Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Avenida Playa Ancha. Hola, Elias. Hola, Elias. Y nos encontramos justo acá en la Facultad de Arte apreciando un poco las esculturas que se encuentran en sus pasillos. ¿Sabías, Elias, que trabajos como estos son financiados por fondos como el FIC? ¿Qué es el FIC? Fondo de Innovación para la Competitividad. Claro, y fondos como esos pueden financiar diversos trabajos creativos a lo largo del país. En este mismo contexto, un grupo de artesanas de la zona austral de nuestro país realizó una pasantía durante nueve días en la Upla, donde perfeccionaron técnicas como la alfatería, el tallado y la escultura. El proyecto CREA es un proyecto que trata de relevar la cultura local, preferentemente. Y es una cultura lejana para nosotros, en una región que tiene características de insular. Y descubrimos ahí dos trabajos que son tremendamente interesantes. Uno es la instalación de una tradición alfarera en la comuna de Río Ibañez, y otra en Puerto Río Tranquilo, donde hay una gran cantidad de mármol. Y encontramos a estas artesanas que participaron previamente de una capacitación hecha por una escultora y alfarera, además ceramista, la señora Lucil Fuentes, trabajó con estas artesanas y como el proyecto les ofrecía una pasantía a la universidad, una para venir a trabajar al taller de escultura y la otra para venir a trabajar al taller de cerámica. Aquí es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos allá. Nosotros allá todos lo hacemos con forma. O sea, si yo voy a ser una persona, un rostro humano, el rostro humano va a tener ojos, cara, boca, todo. Las figuras abstractas casi no se ve, no se hace allá. La mayoría de las piezas que nosotros hacemos son terminadas a mano, que eso es importante igual. Por ejemplo, el torno se trabaja, pero igual se termina en todas las piezas que se hacen, se termina a mano. No se termina, ya hicimos un plato y se sacó para allá, no. Se terminó ese plato, pero tiene el detalle, el pulido, el pintado a pincel, la mano alzada. Fueron nueve días, pero faltó tiempo, porque pasamos por modelaje, pasamos por diseño, trabajamos con los chiquillos de los talleres. También un poquito de tiempo para lo que yo realizo, que es el tallado en mármol, porque lo de ellos y lo mío sigue siendo lo mismo. De diferentes formas lo trabajamos, pero estamos todos conectados en lo mismo. Los conocimientos que yo aprendí ahora de que son diferentes, a trabajar la piedra, a dejar un tallado más perfecto, a modelar primero, porque nosotros, como yo te explico, somos de talla directa. Tomamos la piedra y la piedra nos va dando la forma y la conexión con ella es maravillosa, porque ella es la que manda, no nosotros. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es modelar, dibujar, diseño, valorar nuestro trabajo, que como artesana veíamos una fuente de trabajo, porque lo dedicábamos más al comercio, pero hoy en día ya me voy con otra visión. Para mis compañeras, para ver que trabajo en piedra no es solamente comercio, es un arte. Los chiquillos aquí tienen todo y nosotros improvisamos allá con lo poquito que tenemos. Tenemos la materia prima, pero sí nos faltaba un pujoncito de cómo avanzar más, cómo saber otras técnicas que aquí yo en estos días que estuve los aproveché al máximo. Siempre tuvimos, dentro de nuestras regiones, difícil salir a estudiar. Más en la época que yo estaba estudiando, era mucho más difícil salir de mi localidad. Yo no terminé mi enseñanza básica a la edad que debiera hacerlo. Lo hice ya de adulta. Tengo nivelación de estudio y ya puedo ir a un instituto, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y cuando me dijeron la universidad, ¡ah, shut up! Me salté el instituto, me voy a ir a la universidad. Para mí fue estupendo. O sea, es una cosa muy importante, algo muy enriquecedor. Realmente valorar lo que ellos hicieron y que nadie más se había fijado en nuestra localidad por las cosas que nosotros hacemos. No sé, un agradecimiento súper grande que vamos a tener nosotros como localidad y sabemos que ya no estamos siendo conocidos por otras personas. Yo creo que fue tremendamente interesante para la universidad, dentro de su política de vinculación con el medio, conformar esta dialéctica entre los saberes que son aprendidos desde la experiencia misma con los saberes institucionalizados por la universidad. En Chile, una de cada cinco personas adultas no ha terminado su educación básica. Es por eso que casas de estudio como la Universidad de Playa Ancha, junto al Ministerio de Educación, ha desarrollado talleres complementarios y de esta forma erradicar esta problemática del país. La educación de personas jóvenes y adultas es un gran desafío para el país. Y realmente es pagar una deuda que tiene el país con la gente que ha quedado excluida del sistema. Actualmente hay más o menos 185.000 personas estudiando en educación de personas jóvenes y adultas. Y realmente eso es muy poco frente a los 5 millones de personas que potencialmente podrían estar estudiando. El Ministro de Educación tiene una gran tarea que hacer, ayudado también por los organismos no gubernamentales, por universidades, en fin. Este tipo de reuniones en que participan tanto universidades estatales como la Upla y otros organismos no gubernamentales o también otras instituciones internacionales como el CREFAL, por ejemplo. Yo creo que le pueden dar un gran empujón a la educación de personas jóvenes y adultas. El papel de la educación pública, el papel de las universidades es fundamental porque es donde generan conocimiento, donde generan las alternativas académicas, científicas, modelos pedagógicos que pueden ayudar a que la educación de adultos realmente tenga un lugar y un espacio de trascendencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, la educación de adultos es fundamental que sea tomada en cuenta desde las políticas educativas, desde la sociedad y, por supuesto, también desde la parte académica. La educación de jóvenes y adultos trata fundamentalmente de contribuir a que la población de 15 años o más que no ha terminado su educación básica o que no sabe ni leer ni escribir pueda resolver esa problemática. Y es muy importante porque en nuestra región latinoamericana hay aproximadamente un 30-35% de la población que está en esas condiciones de rezago educativo. Y es una educación que finalmente ayuda a que las comunidades más vulnerables, que es donde se concentra el principal rezago educativo en América Latina, pues puedan aspirar a tener una mejor calidad de vida. Tenemos una gran cantidad de jóvenes y adultos que no han completado sus estudios de enseñanza básica y media. Es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todas las instituciones, al Ministerio de Educación, a las universidades, a los centros de formación, porque no es posible que tengamos esa gran cantidad de chilenos y compatriotas que no tengan oportunidades en la vida. La Universidad de La Playa Ancho hoy día está liderando el tema en el país y eso para nosotros nos llena de orgullo. Y tenemos a su vez una gran responsabilidad, porque eso significa que estamos apoyando, trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación, estamos trabajando con una red de universidades, incentivando que en otras universidades también se trabaje el tema de adultos, el tema de formación docente, y que puedan haber estos núcleos que puedan apoyar a regiones como el norte y sur. El derecho a la educación no cesa en la infancia o en la juventud. Estamos en una sociedad que requiere la formación a lo largo de la vida y la educación de personas jóvenes adultas es el espacio para este desarrollo. Nosotros que estamos trabajando con esta temática por veces nos sentimos aislados y necesitamos articularnos, intercambiar experiencias, socializar conocimiento y unir fuerzas para tener más incidencia en las políticas educativas y en el espacio académico lograr que la temática sea abordada con la relevancia que amerita. La ley de inclusión escolar cambia el sistema educacional reconociéndolo como un derecho social. Esto se logra permitiendo el ingreso de estudiantes con distintas capacidades y características a escuelas, colegios, liceos y universidades que les brinden las herramientas necesarias para desarrollarse en un ambiente grato, igualitario y de calidad. Cada día, cada día aparecen más y más niños con autismo. Está aumentando realmente, incrementando la cantidad de niños que se están detectando con autismo. Y esos niños van a crecer y algunos van a llegar a la universidad. Entonces es súper importante que la universidad se haga cargo también. Y el hacerse cargo es informar a la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos con respecto al tema. ¿Cuáles son los consejos que uno les puede dar cuando se encuentre enfrente a estas personas? ¿Cómo los podemos ayudar? Y cómo enfrentar todas estas situaciones que tanto para la persona con síndrome es complicado y para el resto de los compañeros también. Es la posibilidad que tenemos los estudiantes de poder acceder a este tipo de conocimientos que en el sistema educacional, unas no son gratuitos, son súper específicos y no llegan a todos los afectados por este trastorno. En mi caso personal, mi hijo tiene trastorno del espectro autista y es difícil acceder a los colegios, a las escuelas de lenguaje, a los especialistas que requieren los niños para poder salir adelante. Nosotros fuimos invitados como Andalue a través del Departamento de Inclusión de la Universidad de Playa Ancha. Y se trata de conocer un poco más de la diversidad, conocer un poco más de cuáles son las personas que conviven con nosotros a diario en el ámbito, en este caso, de educación superior en el ámbito universitario. Y en especial, el poder conocer un poco más a las personas con síndrome de Asperger. Estas personas que piensan, sienten, ven el mundo diferente. Y también ahora, con la ley de inclusión, están acogiendo a las personas con síndrome de Asperger o con alguna otra discapacidad. Por lo tanto, el rol es muy importante que sepan, primero que lo acojan y después que tengan las otras instancias, como esta, por ejemplo, una charla y otras instancias y políticas, digamos, para poder trabajar con este tipo de personas que requieren algún otro tipo de apoyo. Y es importante que se sepa qué es el autismo. Sobre todo a carreras que no tienen nada que ver con el tema. Pero sí puede llegar a tener un compañero de trabajo, un compañero dentro del aula, que sí tenga autismo. Me he dado cuenta que la universidad también se preocupa de que se mantengan este tema de la línea para las personas que tienen la no visión. La universidad está siempre pendiente de que estén disponibles para ello, de hacer todo ese tipo de cosas y que en realidad sirven ni un avance, porque no se trataba antes mucho este tema, estaba como en el cartel, pero ahora se está dando en la acción. Todos vamos aprendiendo, no es algo que uno lo sepa y ahí quedo, sino que todos vamos aprendiendo año a año a cuál es la mejor manera de que este departamento de inclusión aporte a que la universidad sea un departamento, una educación universal. La idea de la inclusión es justamente poder acoger a todas las personas con discapacidad. Pero para poder acoger tienes que informarte y saber cómo poder apoyar y ayudar. Porque la idea siempre, si bien es apoyar a los chiquillos, ayudarlos, uno tiene que saber cómo hacerlo. Es importante conocer cuál es la diversidad para poder reconocernos mejor y avanzar a una convivencia más plena. Uno de los logros concretos de las movilizaciones estudiantiles son los talleres de comisión curricular. En donde académicos y académicas, estudiantes y egresados trabajan juntos mejorando los planes de estudio, las mallas curriculares y avanzando hacia una participación democrática dentro de la universidad. El concepto de comisión curricular, yo diría que está fundamentado en la Universidad Playa Ancha. Pues de alguna manera ha sido como genuino, partió en la década del 90 y es la que oxigena. Porque a partir de ahí se hacen los lineamientos que tienen que ver con la carrera. Eso entiéndase velar, evaluar, planear, desarrollar la puesta en obra de la carrera. El aporte en general debería ser el tema de la reharmonización de los aspectos educacionales de la carrera. ¿A qué va esto? Generalmente en mi carrera música es muy artístico, etéreo todo. Y la comisión curricular trata de aterrizar esas cosas a planos más reales, más cercanos. Y realmente hacer un nexo entre el alumnado y el profesorado de forma real y que agilice las gestiones pertinentes. Mi labor en sí es la labor del docente, que es escuchar al estudiante y ver los temas de la carrera con respecto a los avances curriculares, algún tema que sea específico de algún ramo, algún problema con algún alumno, alguna dificultad que tenga un alumno específico, alguna convalidación de ramos. Es una buena instancia para aunar criterios. Es la primera comunicación entre alumno-profesor, profesor-alumno y viceversa. Y donde se pueden determinar ciertas decisiones que quizá, por ejemplo, en el caso de que alumnos tengan problemas con algún ramo o cosas así, se plantea la comisión curricular y la misma comisión después da dichas soluciones al respecto. El problema es la participación. Es el único problema que estamos en estos momentos teniendo y eso es lo que es el tratando de trabajar de atraer más alumnos a la comisión. Ayudaría más en las decisiones y en plantear más opiniones también. Es una instancia de consulta participativa que la integran los estamentos de la carrera. Es una instancia viesta mental. Con el tiempo se ha ido constituyendo como un espacio democratizador a la hora de gestionar y a la hora de dirigir una carrera. Si la Universidad de Playa Ancha se define como una universidad democrática, participativa, inclusiva, la comisión curricular es un espacio donde se incluyen tanto elementos internos de la carrera como externos. Yo considero que la comisión es muy importante para nuestra formación docente, ya que es la fiel representación de que la universidad y la carrera la construimos todos. En particular en el proceso de innovación curricular de mi carrera, la comisión curricular tuvo un papel súper importante porque todos pudimos aportar y crear esta nueva malla curricular desde nuestras distintas opiniones. Esta nueva malla trae nuevos objetivos sobre el profesor que queremos conseguir. Entonces yo creo que el rol principal de la comisión curricular va a estar centrado en el cumplimiento de estos objetivos, en el avance de los planes y programas y que este perfil de egreso que esperábamos tener se cumpla realmente. Por estar vinculada directamente al sistema educativo es un aporte a la comisión curricular el tener el reporte del desempeño de los egresados en el sistema educativo. Desde esa perspectiva hay una retroalimentación permanente, tanto por las exigencias que tiene el Ministerio de Educación al sistema educativo en el que se van integrando, incorporando nuestras egresadas. Especialmente en los últimos años en que ha venido todo esto de la innovación curricular, el rol de la comisión curricular precisamente ha sido revisar, proponer y presentar todo el plan innovado para los estudiantes que están ingresando acorde, digamos, con los alineamientos institucionales. Resulta muy interesante que las comisiones curriculares puedan recibirnos a nosotros los egresados porque desde mi perspectiva, desde mi función, siento que estoy representando a los que salieron hace poquito de la carrera y que ahora están dando la perspectiva de cuáles son los problemas o cuáles son los beneficios que hay al momento de insertarse de manera reciente al mundo laboral. Valoro positivamente esta instancia, ya que nos mantiene en contacto a los egresados, pues nos posibilita hacer ciertas redes donde seguimos en apoyo con lo que fue nuestra casa de estudio y también con la carrera y así nos mantiene también un poco vigente respecto a los cambios que se están haciendo en términos de currículum acá en la universidad, con esto de la innovación curricular, los nuevos desafíos que también se plantea en la universidad y uno hacer también esa retroalimentación que es desde el sistema educativo. Una carrera no se forma solamente por lo académico, también tienen que estar integrados los empleadores, tienen que estar integrados los académicos de otras facultades, tienen que estar integrados los estudiantes de cada promoción, por lo tanto cada uno va aportando desde su visión y desde su perspectiva enriqueciendo la visión holística que debiéramos tener. Agradecemos su compañía, nos despedimos desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha y recuerden que pueden visitarnos en www.uplatv.cl o en nuestro fanpage www.facebook.com. Nos vemos en un siguiente capítulo de Avenida Playa Ancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!